Hola, vente. Hola, López. Hola, López. Hola, López. Ponte el gorro, me la voy. Ponte una foto con la Eveline. Ponte una foto con la Eveline. No, hombre, dale. Mire ya. ¿Qué? Otra, otra, otra. Mire ya, mira ya. Eveline. Eveline, mira. Allá. Eveline. Otra foto. Eveline. Eveline, ven. Eveline. Mira, mira. Ahí, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Dale. Es trae sueño, mira. Ah, estás feliz. Sápale. 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 Muérdele, muérdele, pastel. Muérdele. Muérdele, muérdele. Muérdele, muérdele. Muérdele, muérdele. Más. Más. Muérdele, muérdele. Más. Ponte prendí estas... Hmmm, ahora sí estoy bien. No, no. No, 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 no. No, no, no. Eh... ¿Está muy bien? Aguante. ¿Lo vamos a pasar a mirar? ¿Vean las aguas? ¿Vean las aguas? ¿Vean las 19? ¿Vean a tener? ¿Ya? A ver, ponte ya el gorro, pues. Va, ponte el gorro. No, una con el gorro. Dale. No, una con el gorro. Dale. ¿A las velas, Edad? ¿Ya? ¿Cómo es el mayor? ¿Por qué no me vamos a cantar? Ah, ¿de veras, Edad? ¿Y eso es choc? A ver, pues, ¿qué puede ser? En inglés, en inglés, en inglés. ¿En qué pasas? ¿En español? No, español. ¿Cómo estás? Estuvo pesado. ¿No puedes? A ver. No, pero como empieza. ¿Cómo va, Pancho? ¿Y aquí va? Ah, no te vas a acordar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, Cristian, despierta, Cristian, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Gracias. ¡Aplausos, pere! ¡Aplausos! 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 ¿Esa a la audiencia! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Gracias.